Bienvenido a la presentación de la reunión pública virtual del diseño preliminar del corredor Jefferson County Road 73 que va desde la calle Buffalo Park hasta Planner Lane en Evergreen. En esta presentación aprenderé más sobre el propósito, las necesidades y los objetivos del proyecto y se le proporcionará una revisión preliminar del diseño completado. Esta presentación tendrá una duración aproximada de 25 a 30 minutos. Un PDF de esta presentación está disponible en el sitio web del proyecto si desea volver atrás y revisar cierta información más de cerca. Una vez que haya tenido la oportunidad de revisar, tómese unos minutos para completar una encuesta utilizando el enlace de la encuesta proporcionado al final de esta presentación o también en el sitio web del proyecto. Así puede ofrecer comentarios, preguntas y inquietudes. Sus comentarios y retroalimentación son fundamentales para tomar la mejor decisión para mejorar y para mejorar el diseño de este proyecto. Esperamos saber de usted. Gracias. En las próximas diapositivas revisaremos las características existentes a lo largo del corredor. Si desea revisar imágenes de drones del segmento de la carretera existente, detenga esta presentación y visite el enlace de YouTube incrustado en esta diapositiva. El video también está disponible en el sitio web del proyecto. La calle Jefferson County 73 o JC 73 es la principal ruta de viaje para los residentes de Evergreen entre sus lugares y destinos a lo largo de la carretera estatal 74. Esta conecta con la carretera I-70 y también con E-470. El acceso a la US-285 en Conoffer también está disponible a lo largo de la JC 73, sobre todo al sur del corredor del proyecto. Esta carretera es también un enlace para cientos de miles de visitantes cada año. En caso de emergencia, esta carretera es una de las pocas rutas de evacuación primarias para los residentes de este condado. JC 73 ha sido identificada durante mucho tiempo como una carretera donde se necesitan mejoras, especialmente infraestructura para bicicletas y peatones, así como espaldones y acceso a propiedades, negocios e inclusive el centro de Evergreen. Se han asegurado fondos del programa de mejora de transporte o TIP por sus siglas en inglés para construir mejoras operativas y de seguridad, incluidos carriles y espaldones para bicicletas e instalaciones para peatones. La seguridad de los objetivos principales de este proyecto son mejorar la conectividad para bicicletas y peatones, reducir la congestión de tráfico futuro, mejorar la seguridad para todos los usuarios y mejorar la accesibilidad al centro de Evergreen con estacionamientos adicionales y caminos de uso compartido. El condado de Lleveson está trabajando con un equipo de consultores para ayudar a desarrollar el diseño y completar los planos de diseño finales para la construcción. El proyecto incluye mejoras para un segmento de aproximadamente media milla de JC-73, entre la calle de Buffalo Park y Plain Lane. Las instalaciones existentes para bicicletas y peatones son muy limitadas a la largo del proyecto. Hay una acera existente de cinco pies al lado este y sur de la calle Buffalo Park, pero termina aproximadamente 300 pies al norte de la dirección. El siguiente segmento de acera no es sino hasta el extremo norte del proyecto, frente a Perlet Lane, o sea, cerca de Evergreen. Hay un camino regular de tierra que las personas han hecho a largo del corredor en la parte superior de la pared roca. La presencia de esos caminos regulares indica que los peatones están buscando acceso a largo del corredor. También hay varios accesos de propiedades a través de escaleras que terminan en un espaldón muy estrecho de la carretera. Por último, los terraplanes empinados y los espaldones estrechos obligan a los ciclistas a conducir en el tráfico a lo largo del segmento de la carretera. El corredor contiene varios lugares que se han utilizado como estacionamientos informales para el acceso a negocios, residencias y el centro de Evergreen. Estos estacionamientos informales tienden a proporcionar un número ineficiente de espacios de estacionamiento y además crean cruces peatonales inadecuados, afectando la seguridad de todos los usuarios. Además, la carretera existente no cumple con los requisitos mínimos de diseño y líneas de visión para la seguridad vial. Hay rocas a lo largo del camino que limitan las distancias de visión del conductor ante vehículos detenidos, animales, ciclistas o peatones. La mayor parte del segmento no contiene carriles centrales de giro para accesos a residencias o comercios, lo que crea aún más congestión, creando alto volumen de tráfico. Por último, los terraplanes del arroyo no contienen una pendiente segura, lo que significa que un vehículo errante que se haga la carretera continúe hasta el fondo de la pendiente, aumentando así la probabilidad de daños y lesiones. Esto es especialmente preocupante debido a la presencia de agua durante todo el año en el arroyo. Ahora que hemos discutido las características físicas existentes, hablaremos de los patrones de tráfico existentes, la seguridad y cómo podría ser el futuro si se proporcionan cambios. Primero, presentaremos el concepto de nivel de servicio, o abreviado como LOS por sus siglas en inglés. El nivel de servicio es una medida cualitativa de las condiciones operativas del tráfico basada en la capacidad de la cafetera y el vetrazo de los vehículos. LOS se describe como una designación de la letra que va desde la A a la F. LOS A representa el flujo de los vehículos casi libre, mientras que LOS F representa condiciones muy congestionadas. Nos referiremos al nivel de servicio a lo largo de esta presentación, comparando las condiciones existentes con los conceptos propuestos desarrollados hasta la fecha. Los datos de volumen existentes se registraron antes de las políticas impuestas sobre quedarse en casa por COVID-19 y fueron recientemente revisadas en junio de 2021. Los datos incluyen representaciones diarias de los niveles de volumen de tráfico a lo largo de los segmentos específicos de la cafetera. También muestran los movimientos de giro en cuatro ubicaciones a lo largo de la cafetera J63. Las interacciones registradas son la calle Buffalo Park, la calle Little Cobb Creek, la calle Planner Lane y la calle Estatal 74. Como pueden ver en esta figura, los niveles de volumen de tráfico diario a lo largo de la cafetera son de casi 16.000 vehículos por día, mientras que los volumen de tráfico diario de los segmentos de la cafetera varían desde 3.000 a 18.000 vehículos por día. Al considerar el nivel de planificación del volumen de tráfico típicamente asociado a la cafetera de los cabiles, se puede entender que J773 se está acercando a su capacidad teórica. El nivel de servicio para las horas picos AM y PM indica que esta exhibición por diferentes colores se correlacionan con la leyenda. Una interacciones que nos gustaría señalar es la que es en calle Buffalo Park y J773. El giro en la izquierda en dirección este y oeste y a través de los movimientos experimentan un nivel de servicio E durante las horas picos AM y PM. Todos los demás movimientos individuales en esta intersección operan en nivel C. Pleasant Lane y Little Cup Creek son interacciones controladas por paradas o un stop y no operan tan bien como cuando hay un semáforo. Estas ubicaciones alcanzan niveles de servicio E o F durante las horas pico, pero el bajo nivel de servicio no está en función del tráfico en las escaleras laterales, sino más bien causado por el movimiento de vehículos que viajan a lo largo de calle J773 en dirección norte y sur. Se completó una evaluación de seguridad para el área de estudio existente basada en una análisis de historial de 5 años de accidentes de tránsito. El periodo de 5 años analizado fue desde el 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2018. La imagen frente a usted resume los tipos y el número de accidentes experimentados. Hubo 65 accidentes en el transcurso de 5 años, lo que equivale a aproximadamente un accidente cada mes en todo el corredor. Una coherencia de choques relativamente baja. Hubo algunas lesiones, pero no hubo muertes y los accidentes se concentraron principalmente en las intersecciones. Aproximadamente la mitad de esos son choques por detrás que están relacionados con paradas repentinas, sobre todo en las intersecciones. Volviendo al nivel de servicio, para el año 2040 los volúmenes de tráfico y las operaciones que se proyectan aumentan en una media del 10%. Esto equivale a una tasa de crecimiento anual de alrededor del 0.3%. Si bien se reconoce que JC63 puede estar alcanzando su capacidad operativa teórica, dado el nivel de tráfico diario, la ampliación de JC63 para carriles adicionales proporciona desafíos debido a las limitaciones físicas del entorno natural en ambos lados de la cabetera y así como su financiación disponible. Nos gustaría señalar que los cambios crean mejoras operativas. La intersección señalizada en Buffalo Park y JC63 mejorará su nivel de servicio. Todos los movimientos se moverán a nivel C o B. Las otras intersecciones, a saber, Plenland Lane y Little Crop Creek están controladas por paradas o stops y aún mantendrán un servicio de nivel F, pero con mejoras de seguridad significativas mediante la adición de un carril de giro. El diseño preliminar tiene la intención de proporcionar un entorno más seguro, alegar una infraestructura patronal y ciclista más segura y así como un diseño, valga la redundancia, de cabetera más seguro, a tiempo que mantiene importantes activos comunitarios. Tales activos incluyen el muro histórico a la lado de la cabetera, el acceso a las propiedades y el cuido del arroyo Cup Creek a la lado de la cabetera. La sección de cabetera existente de dos carriles, un en dirección norte y otro en carril en dirección sur, se modificó para incluir un carril de cirquetas en la dirección sur y un camino de uso compartido de ocho pies en el lado del arroyo. Esta sección transversal se representa mejor en la sección de la parte inferior de la pantalla en la dispositiva. Esta opción mejora las áreas de estacionamiento existentes, proporcionando tres estacionamientos exclusivos. Las opciones de estacionamiento junto con los beneficios y deficiencias se realizarán con más detalle en dispositivas 19 y 22. Se anticipa una adquisición completa del derecho de vida para acomodar esta sección transversal y el condado de Jefesor continuará trabajando con estos propietarios. Los impactos temporales o las adquisiciones parciales de propiedades se han analizado a nivel preliminar. En algunos segmentos, el diseño preliminar amplía la carretera existente de dos carriles a una adquisición de tres carriles. Esta sección incluye un carril en dirección norte, un carril en dirección sur, un carril central para poder cruzar la vía o girar, un carril para las cicletas en dirección sur y un camino de uso compartido de ocho pies a un lado del arroyo. Esta sección transversal se representa mayor en la sección de la parte inferior de la pantalla. Esta sección transversal más amplia puede proporcionar a los automóviles un poco más de la intersección de la calle Buffalo Park y JC73. Hay mucho movimiento en esta ubicación de la calle Buffalo Park, sobre todo en dirección este, girando hacia JC73 en dirección norte. El nuevo diseño duplica la longitud del almacenamiento de giro hacia la izquierda disponible, mejorando la cola de vehículos a lo largo de la calle Buffalo Park. Otro punto de congestión común es cuando JC73 en dirección norte se fusiona de dos carriles a uno. Este diseño alarga el área de fusión para mejorar un flujo de vehículos. Además, se agregarán aceras de cinco pies entre el lado de la intersección con un camino de uso compartido de largo pies a lo largo del arroyo y al lado norte de la calle Buffalo Park. El puente existente junto a la biblioteca será extendido para alinear mejor los movimientos de la calle Buffalo Park y el giro a la izquierda. Por regresar hacia el norte, el diseño preliminar mantiene dos caminos de acceso existentes para las propiedades y reconstruye una alcantarilla residencial. El camino de uso compartido de ocho pies continúa al lado este, a la par del arroyo. No se agregan carriles de giro a la izquierda para los accesos comerciales o residenciales en este segmento para proteger la pared histórica y para reducir el costo de adquisición de propiedades. Por regresar hacia el norte, en el segmento que se acerca a la intersección con Little Cup Creek Road, la calle transversal cambia de dos carriles a tres carriles, proporcionando un carril de giro a la izquierda frente al acceso a propiedades, acceso a residencias y acceso a comercios, así como también para un acceso a un estacionamiento al este de la carretera. El área de grava frente a las cajas premenazará como está. La calle Little Cup Creek fue modificada para proporcionar un carril de giro designado a la izquierda y a la derecha. El movimiento de giro a la derecha es el más común, pero generalmente es bloqueado por los conductores que esperan un espacio en el tráfico de JC73 para girar a la izquierda. Este diseño aliviará el flujo de tráfico. Otro estacionamiento designado se proporciona en el lado este de JC73 frente a la estación de bomberos. Se planea construir a mitad de bloque un cruzo supraternal para proporcionar acceso al uso compartido para personas del lado este a oeste. Finalmente, en el lado norte del proyecto, el camino de uso compartido de ocho pies continúa hasta que se une en Plea Lalein con la acera existente. La cantarilla de drenaje existente será ampliada. El resto de diseño se vinculará con la calle existente justo antes de la interjección de JC73 y la calle estatal 74. La señal de tránsito existente en Buffalo Park no funciona de manera eficiente, causando retrasos más largos de lo deseable. El equipo de constructores diseñó optimizaciones de señal para mejorar las condiciones existentes. Se ajustó también ligeramente las asignaciones de carril existentes en la calle de Buffalo Park, de modo que se eliminen las superposiciones entre los movimientos de carril de giro a la izquierda en dirección este y oeste. El mayor beneficio de la interjección señalizada es el menor costo y tamaño en comparación con otras alternativas presentadas. Al mantener el diseño actual, los residentes también se benefician porque ya conocen la señal de tráfico. La modificación propuesta mejora el nivel de servicio LOS a un nivel B y mantiene el nivel C de flujo en la tarde. El diseño preliminar tiene también la intención de utilizar salidas de tierra existentes y formalizarlas en estacionamientos designados. Las próximas diapositivas revisan los distintos diseños considerados para el corredor. Se está considerando el estacionamiento de ángulo frontal para estacionamiento del área frente a la iglesia porque está fuera de la calle y maximiza el número de espacios de estacionamiento mientras utiliza el espacio existente del área de grava. Los espaldones se mantienen frente a la iglesia para el acceso residencial. Por último, se considera un paso de patrones mejorado para proporcionar acceso entre los dos estacionamientos. Hay dos áreas de grava o tierra existentes en esta dispositiva. Uno frente al estacionamiento de bomberos, o sea, al lado oeste de la cabetera, y otro a lo oeste de bomberos, o cerca del lago Evergreen. El diseño preliminar incluye estacionamiento en marcha atrás frente al estacionamiento de bomberos y se consideró una mediana elevada para eliminar la tentación de los conductores en dirección sur a usar incorrectamente este estacionamiento. El diseño preliminar será revisado para garantizar que el estacionamiento de bomberos pueda mantener todos los movimientos de los camiones de bomberos en caso de emergencia. El estacionamiento en marcha atrás proporciona beneficios visuales para los conductores y ciclistas cuando estos conducen cerca de estos y además cuando estos se parquean pueden tener una mejor visión del lugar. El estacionamiento del norte de la estación será mantenido y formalizado con un acceso controlado. Estacionamiento en ángulo frontal. El estacionamiento en ángulo frontal proporciona más espacios de estacionamiento en comparación con el estacionamiento paralelo y es una maniobra de conducción más convencional. Sin embargo, este tipo de estacionamiento proporciona una visibilidad limitada para los vehículos que se aproximan, como ciclistas y otros usuarios en la cafetera. Estacionamientos en marcha atrás. El estacionamiento en marcha atrás o retroceso es relativamente nuevo en Colorado, pero hay algunos ejemplos existentes en Golden, Denver y Boulder. El beneficio del estacionamiento en marcha atrás es que hay una mejor visibilidad de los ciclistas que se acercan y del tráfico que se aproxima a salir del espacio. Debido a este beneficio, generalmente hay una reducción en el potencial de accidentes de ciclistas y automóviles. Sin embargo, debido a que este tipo de estacionamiento es relativamente nuevo en Colorado, es una experiencia de conducción menos familiar. Constructiva. Todavía es pronto para terminar la fase de construcción, pero los puestos de participación pública anteriores se tuvieron en cuenta las preocupaciones y se incluyeron en los planes del proyecto. Estas consideraciones incluyen mantener los cabines de tráfico durante las horas pico, incluir pavimento y estructuras temporales para garantizar el acceso y la seguridad, tener cierres ocasionales de cabines por la noche para el progreso del proyecto, tener personal en el sitio para dirigir el tráfico y mantener un entorno seguro, e incluir planes para garantizar el acceso para todos los propietarios de las propiedades y negocios mientras el proyecto está en construcción. Calendario del proyecto. Esto incluye la presentación del diseño preliminar y ahora proporcionaremos una breve actualización del cronograma. El diseño conceptual con diferentes alternativas se completó en el invierno de 2020 y la divulgación pública se realizó en julio de 2020. Antes de comenzar el diseño preliminar, se recopilaron datos ambientales y hidrología a principios de 2021. Estos informaron del diseño. En mayo de 2021 se inició el diseño preliminar y se pretende que se concluya a finales de este año, después de que se hayan realizado esta divulgación pública y que se han realizado ajustes. Se prevé que la siguiente fase, que es el diseño final, se complete en la primavera de 2022. Se prevé que la construcción empiece a principios de 2023, después de que se haya adquirido el derecho de vía y se haya adjudicado un contratista. Se prevé que la financiación de la construcción se complete en verano de 2024. Esfuerzos de participación pública anteriores En esfuerzos previos, la comunidad identificó la congestión y la falta de instalaciones para peatones y bicicletas como sus dos principales preocupaciones. Las diapositivas anteriores detallan cómo se abordarán estas dos preocupaciones en el diseño recomendado. La comunidad tenía algunas otras preocupaciones y el condado está buscando activamente soluciones para estas preocupaciones. El movimiento de la vía silvestre y el ecosistema del arroyo es una parte importante para la comunidad de Evergreen. Cercas y paredes se colocarán a lo largo de las paredes del arroyo con aberturas en lugares específicos que puedan acomodar el movimiento de la vía silvestre. Si bien habrá varias envidumbres de construcción temporales y adquisiciones, el condado está buscando minimizar los impactos en las propiedades tanto como sea posible. La mayoría de las propiedades en el lado oeste se invitarán para proteger la histórica pared de roca. El lado oeste tendrá más impactos, pero tendrá como objetivo minimizar los impactos de la ubicación del arroyo. Se proporcionará información adicional sobre el derecho de vida y sembradumbre a medida que el diseño avance. Otros temas tomados en cuenta incluyen falta de estacionamiento designado, congestión de accesos de negocios y movimientos de giro a la izquierda, acceso al centro y mantener el carácter pintoresco de este. Mantener el acceso durante su construcción. Proteger la pared histórica. Muchas gracias por asistir a la reunión pública virtual del diseño preliminar de JC73 desde Buffalo Park hasta Pleasant Lane. Sus comentarios y retroalimentación son fundamentales para tomar la mejor decisión y avanzar el proyecto. Su comunidad y el condado de Jefferson valoran su aporte. Por favor, utilice el enlace que se encuentra en este sitio para proveer comentarios, así como preguntas y opiniones. Este formulario estará disponible hasta las 11 pm de 31 de diciembre de 2021. Una versión de PDF de esta presentación está disponible en el sitio web identificado en esta dispositiva. Muchas gracias de nuevo.